Hola Hola Bienvenidos al nuevo programa Dishy Hoy tenemos un invitado que hace 40 años que se crea oveja Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, hola No sé por qué quiero con saludos al camarero pero bueno, vamos, vamos Hola, hola Chiche querido No me saludes No, ¿qué haces? No me toques el ojo porque tengo un poquito de bronce Bueno, hola, ¿cómo andan ustedes? Acá, ¿me siento? Bueno Acá estamos en Chiche Hellboom Bueno, yo te voy a empezar a decir una pregunta Vos decime Chiche, yo me pongo así ¿Hace cuánto que te crees que no? La verdad que es un apodo que últimamente me gusta mucho y ya me quedo porque lo que pasa te explico, ahora tengo el pelo corto pero yo, o sea cotidianamente me crecen los rulos, viste Te creces como un hombre Claro, todos rulos pero bien, o sea cosas que digamos, pero bueno, es un apodo pero bueno viste, hay gente que no le gusta mi viejo me dice, ay, pero que te siguen diciendo ovejas viste, pero a mi me lo sé cuando tenía 15 años pero bueno, también no me molesta como también me dice el grupo de mi amigo Manuel Durante, que todos los chicos que me llaman Tivu, y bueno, son diferentes apodos que uno menos me molesta hacer No, no, yo si me siento un personaje y lo seguiré diciendo y No, está bien, lo que si ¿Te gusta hablar boludo? ¿Te gusta hablar boludo? ¿Te gusta hablar boludo? No, todo un poco boludo, todo un poco me gusta pero bueno, hablar con los pibes, piola o sea disfrutar de todo Definime la palabra piola, ¿qué querés decir? No, o sea, piola significa algo que esta joya, como se podría decir el término careta sería joya O sea, está todo bien Entonces, ¿quién carajoso son los que dicen piola? Generalmente, los que escuchan cumbia ¿Y vos qué música escuchas? Yo escucho de todo un poco, escucho Nino Bravo, Melódico, Rock, Slipknot ¿Y por qué carajo decís piola si escuchas el himno? ¿Por qué no decís? No, no, lo que pasa es que yo escucho de todo un poco o sea, me gusta cotidianamente Es un peloto importante Porque, ¿sabes qué? Pasemos sin la pausa porque hemos invitado bastante boludos No me... No me... Y vos te callas la boca porque te he hecho un bolero del culo y te pago en la pata Cállate la boca Cállate la boca Cállate la boca El próximo bloque voy a obtener el canto del objeto Espero que no me vayan a hacer una pelotude porque te voy a moler el cojete que te dejo de vuelta pero desde el 2012 No te enojes, Chichillo No me toqué No me toqué No me toqué Yo te invité a mi programa pero vos no me toqué a mí ¿eh? Vos no me podés poner una mano ¿Qué es el qué? ¿O qué? Calzate la... Este micrograma Eh... No sé por qué carajo pusieron... ... ... ... ... ... ... ... ... a las 5 de la tarde, me pone la p*** arriba ¿que te digo? no se por qué te digo hay un flaco jugando a su boca que te presenta el informe después tengo un jabón tropic, acá anda bro, chao, me voy por favor vení Gracias por ver el video